hola a todos que tal estáis aquí estamos de nuevo pues para traeros una receta en esta ocasión que la saco de un libro que me regalaron que es este es un libro irlandés que son dos chicos una pareja que cocinan pues recetas irlandesas y algunas un poco así un poco más adaptadas ahora y la receta es una receta muy rica muy sana y porque sería esta es como un pastel al horno que está hecho con calabaza ellos le ponen cabolo negro que es como una especie de es una verdura italiana pero yo como no la encontró le voy a poner acelga y feta y la combinación está muy rica lleva alguna especie y chile yo no sé si lo pondré chile a lo mejor un poco pero si no lo queréis poner porque nos gusta el picante no se le pone y por encima lleva un poquito de pasta filo se hace al horno y es muy fácil de hacer es un plato sencillo sabroso y que pega muy bien ahora en invierno así que vamos a la cocina y lo hacemos y este es el libro por si os interesa la verdad es que es un libro muy bonito y que tiene buena receta currabini cookbook irlandés creo que lo venden en amazon venga pasamos a la cocina necesitamos un kilo de calabaza dos cebollas y cuatro dientes de ajo 300 gramos de queso feta pasta filo hierbas provenzales y unos chiles y mantequilla vamos a comenzar con la elaboración lo primero que tenemos que hacer es coger la celga y la vamos a trocear y luego lo que hacemos es la lavamos y la escurrimos la celga la vamos a hacer por un lado y se va a ir se va a cocer una vez que la tenemos lavada troceada y lavada hemos puesto una olla con agua hirviendo y sal y la echamos y la vamos a tener unos cinco minutos aquí cociendo tapamos y cocemos mientras tanto vamos a ir haciendo la verdura pelamos y troceamos la calabaza cortamos con la calabaza el grosor más o menos de un dedo cortamos con la calabaza el grosor más o menos de un dedo ahora vais a ver el tamaño así está bien este tamaño y la vamos echando cuando tengamos todo troceado la vamos echando a la bandeja de horno donde vamos a ir poniendo toda la verdura para que se vaya asando al horno seguimos con la cebolla la pelamos y también la vamos a trocear en trozos grandes lo que en cocina se llama mirofoad sería eso es más o menos similar al tamaño de la calabaza que sea en trozos grandes y la incorporamos a la bandeja de horno y ahora cogemos el ajo también lo pelamos y lo vamos a trocear y lo añadimos a la bandeja donde va a ir todo bueno el ajo los dientes de ajo son cuatro en total pero voy a enseñar uno y se hace con todos igual y bueno pues ya tenemos aquí yo le voy a echar un poco de aceite de chile que tengo pero si os gusta el picante se lo añadís y si no no y bueno lo metemos al horno que está ya precalentado lo tendremos ahí entre 20 o 30 minutos según ya lo comprobamos he tenido un problema de grabación y no ha salido completamente pero he añadido aceite de oliva el chile sal y pimienta y especias y hierbas provenzales ahora mezclamos todo sería le añadimos la acelga que ya está cocida también he echado un poco de sal y pimienta anteriormente pero tened cuidado porque el feta es bastante sabroso entonces controlar la sal mezclamos todo y ahora le vamos a colocar por encima la masa filo que es lo que va a llevar encima se podría hacer también si os gusta con hojaldre pero yo creo que los aldres con la calabaza queda mejor queda mejor con filo empezamos a colocarlo por encima esto es un poco de filo que me había sobrado en una elaboración anterior y bueno son trozos lo que me han quedado pero para esto no importa porque como ves como se colocan por encima que van haciendo como unos pliegues pues se montan uno encima de otro y tampoco importa mucho no tiene que ser la lámina entera colocamos que tape toda la superficie y ya lo que nos quedaría sería echar un poco de mantequilla por encima para que se dore y lo metemos al horno ahora otros 15 minutos más o menos hasta que se dore la parte de arriba y ya estaría listo para servir y para degustarlo bien pues ya hemos sacado lo que es la el pastel del horno y vamos a presentarlo para que veáis como queda y bueno pues un plato muy sencillo que se puede hacer fácilmente para toda la familia y que tiene un sabor muy sabroso con el feta la mezcla del saladito del feta y lo que es el dulzor de la calabaza pues queda muy bien para comerla en invierno así que nada espero que os guste esta receta y que la hagáis en casa que la probéis que queda muy rica aquí estamos presentando una porción y nada un saludo a todos y nos vemos pronto y y y y y y y